Parte del corazón ver a la gente caminando por las vías, corriendo riesgos, asumiendo que esa es la vida que le toca, una vida de a pie, hasta cuando van en tren. Fíjense qué contrasentido. No pudieron pagar el boleto, saltaron el molinete. ¿Ustedes creen que esto les causa gracia? Y después con el tren en movimiento, cuando están parando, se bajan y caminan por las vías para no tener que pasar por el molinete. ¿A dónde nos está llevando este gobierno de las corporaciones, este gobierno cruel, manejado por auténticos ladrones nacionales, que mencionamos en este programa todos los días porque no se puede decir simplemente la palabra empresarios sin de vez en cuando subrayar cuáles son los que desde hace 50 años se roban la Argentina. De las mediáticas mafias que dominan también la Argentina y que no paran de mentir, de sesgar, de hacer un inmenso daño, pero para que esa crueldad prospere, como dice el doctor Rusconi en esta nota que está en Infobae, peligrosismo y estado de no derecho que compartía temprano con la gente. Bueno, hay un plus de crueldad, podría ser la otra palabra también. Divertinaje económico necesita de ese plus de crueldad y en eso estamos. La gente llega a la estación, necesita el tren para poder ir a trabajar. ¿A trabajar por cuánto? Muchas horas y por cuánto. ¿Para volver con cuánto? Para estar fuera de su casa, por ejemplo, alguien que vive en el Gran Buenos Aires, cuántas horas. Para ver a sus hijos, cuánto tiempo. Pero ni siquiera se puede dar el derecho de viajar en tren. ¿Usted se imagina esto comparado con los tiempos en que la mafia de Clarín hablaba de la corrupción, de los subsidios? ¿Usted se imagina lo diferente que era viajar en trenes que podían tener sus dificultades como en todo el mundo, pero que le permitían a la gente viajar casi gratis? De verdad, no como ahora que para viajar gratis tienen que saltar los molinetes. Y después que saltan el molinete estar atentos porque el tren empieza a decrecer en la marcha y hay que tirarse a la carrera. Pero no es uno, no dos, no esos muchachos entrenados que son capaces de hacerlo porque les provoca gracia. No, son trabajadores, son laburantes que vienen a buscar el pan para hijos pequeños en la mayoría de los casos. Porque los que se pueden tirar del tren por lo general son más jóvenes, yo no podría de ninguna manera. Muchos no podríamos, pero los que pueden lo hacen y esos son los que están haciendo recién su vida. Y mire lo que les cuesta hacer su vida. Salir del trabajo a la madrugada y no tener para el tren. No tener para el tren porque si lo pagan por ahí no tienen para el sanduichito. A lo mejor no tienen ni el tren ni el sándwich. No tienen nada. A esto los está arrastrando un gobierno absolutamente impiadoso. Pero que lo hace además disfrutándolo, gozándolo, ese brindis de anoche en olivos, esos vasos en alto, celebrándose de verdad como héroes. Es una vergüenza, dan asco, provocan un inmenso rechazo. Están haciendo vivir a la gente la peor etapa que se conoce, que yo haya conocido de la Argentina. Y nadie puede negarlo. ¿Con qué lo van a comparar? Ni siquiera con el 2000, que también lo vivimos, pero no se llegó a tan maña infamia como la que le hacen vivir hoy a miles y miles, para no decir millones de argentinos, porque millones están involucrados en esta etapa tan desgraciada del gobierno de las corporaciones. Nunca piense, nunca se limite a que es mi ley. Detrás de mi ley están los mismos de las dictaduras. Están los mismos que se quedaron con los diarios y con las empresas en la dictadura. Están los mismos apellidos de siempre. Y son ellos los que verdaderamente mandan. Sin duda, ponga septiembre del año pasado la propuesta que la propuesta, la sugerencia que la sugerencia, la orden de la Asociación Empresaria Argentina al futuro presidente. Y va a entender lo que nos pasa. Lo que les pasa a los jubilados con carteles en la puerta de Olivos, sintiendo el olorcito del asado, pero afuera por completo de la fiesta. O caminando por las vías, como tienen que hacerlo los que quieren ir al trabajo. O quedándose cada vez con menos dinero, porque el presupuesto no destina ni siquiera algo para las AUH. Una desgracia nacional. Pero la desgracia nacional no es mi ley. Es el grupo de empresarios, de ladrones y de traidores que se quedan absolutamente con todo, todo el tiempo. Y que ponen a este monigote, a través de todas las maniobras que han realizado, a jugar con nuestras vidas. La de uno poco importa, ya está jugado, está de vuelta y nos ha ido muy bien. Pero los que vienen, los que son jóvenes, hijos, nietos, amigos, hijos de los amigos, nietos de tanta gente que nos está mirando ahora. De mucha gente que hasta votó a este mamarracho impresentable. Todo esto le pasa a la Argentina. Pero hay que ponerse en el lugar del otro. Imagínese caminando por la vía, tirándose del tren primero, con el tren en marcha. Varios, tropezando entre ellos, para no pasar por el molinete porque no tienen para eso. Piénsenlo un poco, pongámonos por un momento en el lugar del otro.